¡Suscríbete al canal! En los cómics nunca fui muy fanático de Quicksilver y así es que yo empecé a leer cómics de Marvel por la serie de los 90s de X-Men que de hecho está ahorita en Disney Plus y que ando viendo y que a lo mejor tal vez le hago un video en donde pues ninguno de los dos tuvo una gran participación. Fue hasta que me acerqué un poquito más a los cómics y creo que es de lo que más he leído de superhéroes, X-Men y tampoco es como que haya sido mucho. O sea, sí he estado muy al pendiente durante toda mi vida de los X-Men desde que iba en la secundaria. Pero bueno, al caso es que a Wanda tal cual como la Virgen Escarlata en cómics más recientes y por ejemplo en series como Wolverine y los X-Men, sí le tomé mucho aprecio como personaje. Y creo que junto a la otra pelirroja de los mutantes Jin es como que está entre mis favoritos de los X-Men. Ahora, de Quicksilver pues como dije solamente era un monito con pelo parado que corría muy rápido. Así que cuando llegó el momento de que se fuera a adaptar a Wanda y a Pietro en el MCU, pues la verdad no me molestó mucho que Pietro pues fuera como fuera y que se murió y la chingada. Y la actriz Elizabeth Olsen, aunque sí es muy guapa, pues pensé, ah pues está bien, a ver qué hacen con ella y nunca pensé, realmente nunca me pareció que hicieran gran cosa con ella. Aunque su asunto con lo de Vision pues como que fue lo que más atención me llamó. Y de hecho Vision tampoco es de mis favoritos, aunque bueno, él no es de X-Men, es de los Avengers inicialmente, pero pues eso. Así que bueno, para cuando esas versiones ya estaba la versión de Fox, si no mal recuerdo, la de la saga de X-Men, de la segunda trilogía de X-Men, en Days of Future Past de Pietro. El cual sí es un personaje que me gusta mucho, esa versión de Pietro Maximoff, ese Quicksilver, que creo que de hecho jamás se le llama de esa manera en la serie de películas de Fox. Y las dos veces que aparece, a pesar de que sus poderes están rotísimos, o espera, tres veces que aparece a pesar de que sus poderes están rotísimos, más allá de una escena donde corre muy rápido y tal, escenas muy chingonas. Por cierto, no hacen nada con él, es un personaje muy desperdiciado. Y en cuanto a Wanda, pues en la primera en la que se le dan a entender que es una niñita y pues nunca sale, no te dicen si es qué o qué. O sea, la cosa con estos gemelos es que bueno, en los cómics son hijos de Magneto, aunque después con el tiempo y recientemente en Redcon, de esos que les encantan los cómics, se ha dicho que en realidad no son hijos de Magneto y se confundió y no sé qué madres. Optando incluso ellos mismos y varios de los fanáticos en pensar que sí, son sus hijos. Entonces, eso obedece a movidas más de licencias con las cuales ahora no hay gran problema por lo de que Disney ya tiene los derechos cinematográficos. Por todo eso que ya dije, es que la serie de WandaVision cuando salió me emocionaba hasta cierta forma. Y creo que caigo en este error que muchos de... que dicen, ah, es que hay un rumor de que va a pasar esto y va a pasar lo otro y comienzas como que a hacer conjeturas. Entonces, pues bueno, el saber que iban a regresar, iban a incluir a los X-Men en el universo de Marvel por fin y de que algunos de los actores acabarían regresando, me daba como que la esperanza de por lo menos ver a Fassbender como Magneto y la verdad no esperaba yo ver a Evan Peters como Quicksilver de la serie de Fox regresar aquí en el MCU. Vamos un poquito por partes, WandaVision es una serie de nueve capítulos, o eran ocho, de ocho capítulos del servicio Disney+, la cual es canónica dentro del universo cinemático de Marvel. Como saben, ahorita las películas no están siendo tan rentables como las series y Disney+, la está sabiendo hacer con el Mandaloriano y ahorita esta serie que despertó mucha, mucha expectativa entre los fanáticos de los monitos en mayas que se agarran a chingazos. Ciertamente yo preferí mantenerme lejos de las teorías y ese tipo de cosas que la gente estaba haciendo, hasta como por ahí del episodio 6 cuando me fue inevitable enterarme de que estaban diciendo que todos eran Mephisto y que todos eran Shumagorad y que todos eran putas exchanters y que creen, no quisiera hacerles spoilers, pero no pasa nada de eso. Fuera de lo que sí me pareció un poquito más lógico de algunas personas que decían es que esto puede ser referencia tal y que mira que los pinches tentáculos en el tapiz y ese tipo de cosas. Sí, es probable, probable que sí, probable que solamente fuera para baitear a la gente y que estuvieran ahí. Pero ya saben cómo es esto, el Disney+, es un servicio en el que tienes que suscribir y es más conveniente que estés suscrito mes con mes a que simplemente veas una película o una serie de chingazo y ya no vuelvas a renovar tu suscripción. Sobre todo por eso de que creo que todavía hay periodos de prueba y todo eso. Es obviando el hecho de que existe la piratería, o sea, todas las compañías de streaming saben eso, saben que un gran porcentaje de las personas que estén siguiendo la serie van a estarla pirateando. Ahora, WandaVision es intencionalmente mala y aburrida los primeros dos o tres capítulos y es porque la serie sigue una estructura de sitcom a lo largo de las décadas, comenzando por los años 50, ya que los primeros dos capítulos de hecho son a blanco y negro e imitan las sitcoms de las cuales no conozco. Y por ahí hay videos de gente que te dice cuáles, de gente que seguramente tampoco la conoce, pero bueno, lo buscaron en internet y lo pusieron ahí y no vengo yo a eso. La cosa es que, como decía, son episodios malos, muy malos. Otra cosa, no comencé a ver la serie cuando empezó la emisión, comencé cuando ya llevaban me parece que 5, por lo cual fue así de, bueno, pues voy a esperarme estos capítulos a ver uno por día y a ver qué pasa. Sin embargo, aún dentro de lo medio coñazo que son esos capítulos, comienzan a meterte cositas como para despertar tu curiosidad. Y desde un principio, desde el final del primer capítulo, te dejan ver que todo es una especie de realidad alterna creada por Wanda y que afuera está la gente ahí de The Shield. No, no, espera, no son S.H.I.E.L.D., son S.H.I.E.L.D., sí, S.H.I.E.L.D., intentando ver qué vea por qué secuestró a una ciudad y tal. Con esto, es como si, para Wanda es como si estuviera transmitiendo una serie de televisión y cada capítulo es un, avanza una década, con referencias a series nuevas. De hecho, de los últimos dos capítulos que llevan referencias a series de sitcom, hay referencias a sitcom que sí conozco como Malcom el del Medio y Modern Family, o series que de hecho sí me gustan, por lo cual me fue más sencillo identificar las referencias. También están por ahí algunas a The Office y cositas así. Una vez pasados estos tres capítulos, la serie se deschonga, comienza a ya tener una estructura más como lo que podríamos esperar de una serie de Marvel, bueno, ambientada dentro del MC. y comienza a darte migajitas de lo que es el misterio y llegado un momento, Quicksilver aparece, pues Wanda anda ahí extrañando a su hermano y el Quicksilver que nos aparece es Iván Peters, el de las películas de Fox, como creo que les dije al principio del video. La cosa es que al final de cuentas no hacen mucho con esto y no quiero darles grandes spoilers, solo decirles que una vez pasados esos tres primeros capítulos, los otros cuatro sí me mantuvieron muy enganchados. Independientemente de las teorías, porque a mí la verdad me daba putas igual si salía Shomagora, si salía Mephisto, si salía lo que putas fuera. Ya que lo que sí sabía es que Wanda va a aparecer en la película de Doctor Strange la cual va a llevar por nombre The Multiverse of Madness y pues es muy probable que ahí sí se desaten el chongo. O tal vez no, porque son Marvel y ya nos la han jugado antes así. Así que bueno, es una serie que empieza como comedia y que va comenzando a tornarse en una serie de misterio con superhéroes. Y bueno, hice algo de dar este crédito a esta serie es que realmente me hizo apreciar muchísimo más a esta Wanda, a esta Scarlet Witch, la cual de hecho comienza a ser nombrada Scarlet Witch hacia el final de la serie. Y le dan una razón de por qué sus poderes y cómo es que la gema de la mente los potenció en realidad y tal. comenzando a darle ese lugar que tiene en los cómics de uno de los seres más poderosos dentro del universo Marvel. Creo que antes era Mutante Omega, pero pues con eso de que ahora resulta que no es Mutante. Así que pues... Me hubiera gustado, realmente me hubiera gustado más ver a Magneto que a Iván Peters, a Magneto con el mamadísimo de Fassbender, pero... No sé. Supongo que no era el momento y para cuando llegue el momento de que Magneto aparezca en la MCU, pues no va a ser Fassbender. Y si lo es, pues... ¡Viejo sabroso! Así que... Pues yo los dejo con eso. Esta Wanda comienza ya a ser un personaje más cercano a lo que se podría esperar de ella y no la desaprovechar. ¡Ay, pues te aviento así un hito en los ojos y eres malo, el que voy a pelear con Iron Man y ese tipo de cosas! De hecho, desde Endgame se mostró que estaba bien mamadísima, pero pues... Gustano le dijo, no me acuerdo, el poder de no me acuerdo de ti a la verga. Ah, sí. Así que WandaVision es una serie muy recomendable, sobre todo ahora que ya no hay pinches teorías raras de... Mefisto y esas cosas por ahí entorpeciendo la visualización. Creo que muchas personas sí estaban decepcionadas porque no hubo nada de eso, pero decepcionarse por algo que eran meras especulaciones, porque no fueron incluidas. Eso está muy pendejo. Así que incluso para personas... Creo que incluso podría recomendarlas para personas que no siguen el MCU o que pues, no sé, se vieron Endgame porque fue el fenómeno mundial, pero no se han visto nada más allá de tal vez una de Spider-Man y la de Iron Man. Así que, pues bueno, está ahí en Disney Plus o si no, ya saben, pues no los incito a piratearla, pero muy buena serie. Sobre todo para hacer de Marvel porque... Agentes de film... Jessica Jones, qué bueno que ya descanonizaron todas esas pendejadas. Ya duérmanse, que estará saliendo un chiquito. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!